upv.edu.co e inesmoda.org.co Bienvenidos sean todos a la conferencia Tendencia Más que una Palabra. Nos acompaña en esta tarde Carlos Mario Cano, él es psicólogo de la Universidad de Antioquia y máster en Ciencias Políticas. Es docente en Diseño Gráfico y de Diseño de Vestuario en la Universidad Pontificia Bolivariana y de Espacios y Escenarios en la Colegiatura Colombiana. Carlos, tiene usted la palabra. Sí, buenas tardes. Creo que lo primero es extender un agradecimiento a Inesmoda por permitirme estar con ustedes el día de hoy. En segundo término, creo que es necesario también darle las gracias a la Universidad Pontificia Bolivariana, universidad que represento, por creer un poco en mi labor investigativa, que es básicamente lo que voy a hablar el día de hoy. Y el tercer agradecimiento, si va hacia ustedes, por tener la disposición y la sensibilidad para escucharnos el día de hoy. Básicamente, lo que les voy a proponer es que hagamos un replanteamiento del origen, del origen de la palabra tendencia. Es decir, casi que esto va a ser una invitación que volvamos a mirar atrás sobre la forma como surge este concepto de tendencia. Realmente, creo que hubo un problema de edición. Este es el título original de mi charla. Estamos hablando del estudio de las tendencias, pero específicamente he visto desde tres saberes. Desde la economía, desde la sociología y desde la moda. Quiero intentar, en un primer momento, proponer cómo el concepto de tendencia surge en la economía. Es decir, es un concepto propio de las ciencias económicas. Y como tal, las ciencias económicas tienen una rigurosidad conceptual y también metodológica para abordar este objeto de estudio. La sociología no escapa a esa necesidad de entender la tendencia. La sociología hereda ese concepto, instituye otros métodos también para abordarlo de forma rigurosa. Ahora, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿cómo es que la moda asume esa herencia conceptual? Y sobre todo, ¿cuáles son las estrategias investigativas para asimilar ese objeto de estudio? Vuelvo y les digo, mi propuesta, y espero no claudicar en ese proceso, es que hagamos un recorrido. O más bien, volver sobre los orígenes del concepto de tendencia. ¿Por qué es importante? Más allá de cualquier academicismo, yo siempre he pensado que los conceptos se tienen que mirar en su extensión, pero también en su profundidad. Nosotros tenemos un gran problema, y es que el concepto de tendencia se ha vuelto de moda en la moda hace más o menos 10 años. De 10 años para acá, es que en una disciplina como en el diseño de modas, es que se empieza a asimilar este concepto. El concepto de tendencia ha tenido como unas características bien interesantes cuando se masifica. Al igual que otros conceptos como el de triurbana o el de industria cultural o industria creativa, son conceptos que van asumiéndose constantemente y de forma cotidiana en nuestro discurso. Es decir, ahora, a toda hora se está hablando de tendencia, a toda hora se está hablando de triurbana, a toda hora se está hablando de industria cultural o industria creativa. Son conceptos que ganan en extensión, pero que desafortunadamente pierden en profundidad. Desde allí es que yo quiero hacer un abordaje un poco más crítico. Insisto, más allá de cualquier academicismo, lo que yo propongo es, abordemos el concepto de tendencia, miremos cómo es que es entendido y cómo ha sido asimilado y modificado por la moda. Eso es básicamente lo que les propongo como panorámica general. Arranquemos entonces. Lo primero entonces que tendríamos que decir en relación al concepto de tendencia, es que independiente de si es asimilado por la economía, por la sociología o por la moda, el concepto de tendencia habla de un fenómeno. Aquí cuando estamos haciendo estudio de tendencias, estamos mirando fenómenos. Fenómenos que tienen dos particularidades básicas o dos singularidades básicas o dos características básicas. Lo primero, son fenómenos colectivos. Yo creo que el primer error, cuando uno se cree cool hunter, o cuando uno cree que estudia tendencias, es que está hablando de fenómenos individuales. Ese es el primer error. Craso, error. Cuando uno habla de tendencia, uno tiene que hablar de procesos colectivos, mancomunados, procesos que están mediados por una multiplicidad de fuerzas sociales y culturales. Usted no puede asimilar la tendencia como un asunto único. Para eso existe la historia personal, para eso existe la lectura del consumidor. Pero usted no puede entender la tendencia como un asunto aislado, individual, sino que tiene que entenderlo como un fenómeno colectivo. Y lo segundo, es que es un fenómeno enteramente temporal. Cuando estamos hablando de fenómeno, cuando estamos hablando de tendencia, estamos hablando de elementos que varían en el tiempo, se transforman en el tiempo. O, si lo decimos desde otra lógica, bien importante, si yo hago un estudio sociocultural de un contexto, yo tengo que mirar cómo el concepto de tendencia me sirve como una pantalla, un espejo, a partir del cual yo puedo ver reflejados los cambios en el tiempo que esa sociedad está teniendo. Entonces, interesante entender que si estamos hablando de fenómeno, es un fenómeno colectivo y es un fenómeno temporal. Una transmutación, un cambio en ciertas lógicas sociales y culturales. Eso es lo primero que teníamos que entender. Los que desafortunadamente me han padecido como profesor, saben que para mí la etimología de las palabras se convierte en un elemento primordial en mis clases. ¿Por qué? Porque siempre, cuando nos vemos abocados a confusiones, la etimología, la etimología es el estudio, el origen de las palabras, cómo surgen las palabras, cómo nacen las palabras, la etimología se convierte en una salvaguarda para uno no perderse a nivel conceptual. Si uno quiere asumir una rigurosidad conceptual, se hace necesario recurrir a la etimología. Yo los invito a que hagamos lo mismo con la palabra tendencia. Miremos etimológicamente cómo surge esta palabra. ¿Cierto? Tendencia tiene un prefijo, y es el prefijo ten, que es una palabra latina, no es griega, es latina. Desde allí aparecen dos acepciones de la palabra tendencia. ¿Cierto? La primera acepción es tendere. ¿Qué significa tender, dirigirse, tensar? La segunda acepción de la palabra tendencia, en su raíz etimológica, es tenere. Que de allí se derivan verbos como sujetar, agarrar, dominar y poseer. ¿Por qué es importante tener esto claro? Porque aquí entonces ya se nos abre el panorama un poco más. Ya entendemos que la definición del concepto de tendencia se bifurca hacia dos lógicas diferentes. Desde allí es que se entiende por qué y cómo la economía y la sociología han entendido el concepto de tendencia. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de tendere, de dirigirse hacia algo, esa es la definición que ha asumido la sociología. Cuando la sociología estudia la tendencia en una estructura social, lo que se pregunta es la dirección hacia dónde va o hacia dónde tiende a moverse esa estructura social. Cuando un sociólogo dice, voy a hacer un análisis sociológico de la tendencia cultural en un contexto, lo que se está preguntando es cómo esos discursos, esas estructuras, esas relaciones sociales, se mueven, se dirigen hacia ciertos lugares. Por el contrario, si hablamos desde las ciencias económicas, desde la economía, la economía asume el concepto de tendencia más como dominación. Es decir, la tendencia como dominar un cambio gradual de una condición, un producto o un proceso. Por eso es que la economía estudia cuáles son las instituciones, los monopolios, los agentes que terminan dominando los intercambios económicos en una sociedad. Casi que para la economía la tendencia habla desde el dominio de unos recursos. ¿Cierto? Y cómo se dirimen todos los conflictos en relación a ese dominio, a ese recurso. Entonces vemos aquí que no es gratuito esta definición etimológica, porque eso abre dos vías desde las cuales se entiende el concepto de tendencia, desde dos disciplinas diferentes. La primera pregunta entonces que tendríamos que hacernos es, ¿cómo entiende la moda o cuál es la definición que la moda da de ese concepto de tendencia? Es decir, ¿dónde se para la moda como disciplina, como un saber, para entender esa definición de tendencia? Insisto, esto más allá de ser una definición gramatical, más allá de ser una definición de palabras, también termina siendo una definición epistemológica. Es decir, una definición que termina validando el saber de una disciplina. ¿Ok? Desde esta lógica entonces, tendríamos que entender que cuando hablamos de tendencia, estamos hablando de fenómenos. Es decir, estamos hablando de fenómenos sociales, fenómenos que, vuelvo y digo, mutan, cambian. Obviamente desde lo temporal. Aquí entonces nos vemos abocados a relacionar el concepto de tendencia, que es un cambio temporal, con otros dos conceptos que se le parecen y que también puede dar a confusiones. El primer concepto es el concepto de suceso. No podemos confundir una tendencia con un suceso. El otro concepto es el concepto de acontecimiento. Y el tercer concepto es el concepto de tendencia. Los tres conceptos tienen un elemento en común. Tienen un hilo conductor. Y es que los tres hablan de fenómenos. Lo que pasa es que son fenómenos que se manifiestan de forma diferente. En el tiempo y en la estructura social. Ya vamos a entrar a definir cada uno y vamos a mirar cómo son sus lógicas y sus estructuras. Pero lo que quiero que quede claro es que si usted está haciendo un estudio de tendencia, el otro error en el que usted no puede caer es confundir la tendencia con el suceso o con el acontecimiento. Vamos a entrar a explicar cada uno de ellos. Por favor, me tienen paciencia si estoy siendo muy parco con mi presentación. Vuelvo y les digo, entonces estamos hablando de fenómenos. Los fenómenos se presentan como sucesos, como acontecimientos o como tendencia. La primera definición que vamos a abordar es el concepto de suceso. ¿Qué es un suceso? Cuando hablamos de suceso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una cadena de hechos, una consecución de hechos, una linealidad de hechos que se repiten en el tiempo y en una estructura social. Estamos hablando de unos hechos que van de forma sucesiva, de forma constante, que aparecen una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez. Es decir, cuando hablamos de sucesos, hablamos de fenómenos culturales que se van repitiendo en el tiempo. Esa repetición lineal muchos la confunden como tendencia. Más adelante vamos a mirar definiciones más amplias. Vamos a ser un poco descarados con los términos. Intentemos asimilar el concepto de suceso con el concepto de megatendencia. De pronto ya han escuchado la conferencia de Pablo Vaz ayer en la tarde y en la mañana. Él nos habló de forma onerosa y de una forma muy interesante sobre el concepto de macrotendencia, megatendencia y microtendencia. Si queremos, en aras de la claridad, en aras de la ilustración, podríamos decir que si estamos hablando de sucesos, estamos hablando de una megatendencia o una macrotendencia. Pero entonces, lo que deseo que quede claro es que un suceso es una cadena de hechos que se repiten en el tiempo, que es un acontecimiento. Un acontecimiento es un hecho nuevo y efímero. ¿Por qué efímero? Porque rompe con esa cadena de sucesos es un hecho que aparece nuevo pero que desaparece. No queda constante. Es decir, frente a una cadena de sucesos, perdón, frente a una cadena de hechos que son iguales, que se repiten, aparece un hecho nuevo que rompe con esa lógica pero que desaparece. que está allí de forma efímera. ¿Por qué lo digo? Porque también se tiende a confundir el estudio de tendencia con el estudio de acontecimientos. Asuntos que pasan en el mundo de la moda, en el mundo de la estética, en el mundo del diseño, en el mundo de las artes, en el mundo de lo cultural. Que aparecen y desaparecen. Y se tiende a confundir que ese hecho, que ese efímero se puede entender como tendencia y no. Un elemento bien interesante es que si ese acontecimiento se repite, deja de ser efímero, inmediatamente pasa a convertirse en un suceso nuevo. Es decir, acá tenemos una cadena de sucesos, aparece un acontecimiento nuevo que rompe con esa lógica pero se sigue repitiendo. Entonces ahí ya tenemos dos sucesos. Ahora sí, ¿cómo entender el concepto de tendencia? En esta estructura, en esta ilustración, ¿cómo podríamos entender la tendencia? La tendencia sería un conjunto de sucesos que se renuevan o se actualizan. Es decir, son sucesos que se repiten, desaparece, aparece otra cadena de sucesos, es decir, aparece otra nueva tendencia, desaparece, aparece otra y ahí hay una tendencia. Aquí tenemos tres tendencias, la tendencia uno, la tendencia dos y la tendencia tres. Voy a resumir esto que de pronto está muy abstracto, lo voy a trabajar en palabras un poco más llanas. Cuando nosotros estamos hablando de tendencia, realmente estamos intentando mirar cómo en una estructura social hay una serie de fenómenos que se presentan y que se van renovando. No el fenómeno como tal, sino lo que van renovando es la estructura social y cultural. Ahí es donde estamos hablando de tendencia. Vamos a mirar cómo la economía de forma rápida asume este concepto de tendencia. ¿Cierto? Si estamos hablando de economía, estamos hablando del estudio de un patrón de comportamiento. Los economistas o las ciencias económicas no estudian el dinero. Es decir, es un error pensar que la economía se ocupa sola y exclusivamente del dinero. Se ocupa de patrones de comportamiento. Colectivos, obviamente. ¿Cierto? Unos patrones de comportamiento de unos elementos en un entorno particular durante un periodo de tiempo. Esos son los estudios económicos. Así es como se tiene que entender la economía. ¿Cierto? Desde allí, insisto, nos tendríamos que hacer la tercera pregunta que es realmente la pregunta básica de mi conferencia y es la pregunta por el método. Yo quiero tener una actitud un poco más crítica en relación a los estudios de tendencia que hacen en la disciplina de la moda porque de lo que me he percatado es la falta de rigurosidad. Es decir, la no presencia de un método, de unas estrategias investigativas que sustenten esa lectura que se hace de unos referentes estéticos. Caso contrario, pasa con la economía. La economía tiene unos métodos. ¿Cierto? Métodos que utiliza para el estudio de tendencias. Única y exclusivamente para el estudio de tendencias tenemos cinco métodos y hay una subdivisión de métodos. Tenemos un método experimental inductivo, allí está el método de concordancia, tenemos el método de diferencia, el método combinado, el método de residuos y el método de variables concombinantes. Tenemos un método hipotético-deductivo, uno de conocimiento analítico y sintético, un método matemático y un método behaviorista o de comportamiento. Por asuntos de tiempo y también para no aburrirlos, no les voy a explicar cada uno de esos. Me voy a centrar en uno solo. Voy a tomar un ejemplo, intentaré ser lo más ilustrativo para poder entender cómo la economía hace un estudio de tendencia. Desde, ¿cuál método? El método de concordancia. ¿Cómo utiliza las ciencias económicas el método de concordancia para hacer estudio de tendencias? Y vamos a mirarlo en relación a una pregunta por el cuerpo. Primero, definamos qué es el método de concordancia. Tendríamos que definir qué es el método de concordancia. Como les digo, el método de concordancia hace parte de las ciencias económicas y es un método que compara. Concordancia es comparar casos específicos. Es decir, comparar casos en los cuales se presente un fenómeno y mirar cómo en esa comparación hay elementos que se repiten. La palabra mágica aquí es repetir, repetición. ¿Cierto? Cuando es constante eso que se repite esa terminaría siendo la causa de ese fenómeno. ¿Qué significa eso? Que cuando yo como investigador hago un estudio de tendencias desde lo económico teniendo como punto de referencia el método de concordancia, primero, los elementos de investigación son numerados y estudiados por el investigador tomando una muestra representativa de cada elemento. ¿Para qué? Para hacer generalizaciones. Les voy a poner un ejemplo. Voy a utilizar un ejemplo muy común sobre todo que sirve mucho para el estudio del cuerpo y los signos estéticos con los cuales nosotros cubrimos ese cuerpo. Vamos a suponer que nosotros vamos a hacer una investigación sobre modificaciones corporales extremas. Ese es nuestro objeto de estudio. Vamos a mirar cómo diferentes contextos hacen uso de modificaciones corporales extremas para poner en evidencia asuntos estéticos y utilizando ese método de concordancia. Lo primero que tendríamos que mirar es la numeración de esos casos. Entonces, tenemos un caso en Kenia, tenemos dos casos en Tailandia, tenemos un caso en Camboya y tenemos uno en Venezuela. Estamos hablando de cuatro contextos diferentes donde se da este fenómeno. ¿Cuál? El de la modificación corporal extrema. Ahora bien, yo tengo que mirar cuál es el elemento que se repite en estos cuatro contextos. Ese elemento que se repite en estos cuatro contextos es el que me permite hacer la generalización, es decir, encontrar la causa de este fenómeno. ¿Qué podríamos hipotetizar? Y haciendo una mirada económica de este fenómeno, si estamos diciendo que la economía es la forma o los medios de satisfacer una necesidad humana mediante un recurso el cual se considera escaso, ¿qué tendríamos que decir acá? ¿Cuál sería el recurso que se está investigando? El estatus. Traducción, el elemento que es común a los cuatro ejemplos es que los sujetos en este contexto modifican su cuerpo para adquirir estatus. Esa es la generalización en esos cuatro contextos. Alguien en Kenia, unas mujeres en Tailandia, un hombre en Camboya y un joven en Venezuela modifican su cuerpo porque con esa modificación adquieren estatus en su contexto. Ese elemento que se repite es el elemento que sirve para hacer una generalización y a su vez es el elemento que nos obliga a encontrar las causas de por qué la gente hace lo que hace en ese contexto en particular. Aquí hemos encontrado una tendencia. ¿Cuál es la tendencia? Yo adquiero estatus en una comunidad para adquirir autoridad porque necesito ganar protagonismo o porque necesito afianzar mi liderazgo. Esa es la explicación de la tendencia. Esa es la explicación de por qué aparece la tendencia que ese es otro error cuando muchos hacen Cool Hunter. Cuando muchos se nombran a sí mismos como cansadores de tendencia lo primero que hacen es encontrar signos. Referencian el signo pero nunca dicen el por qué. Nunca dicen el motivo por el cual aparece ese signo. Aparece ese color o esa tela o esas texturas o esos estampados o esos accesorios. No le dan respuesta al motivo por el cual en un contexto es tan importante ese color y no otro. Ahora miremos el concepto de tendencias de la sociología. Me parece que ya dejamos a un lado la economía. vamos a mirar cómo la sociología propone esa definición de tendencia. Aquí básicamente nos diría Giner, sociólogo, bien importante, que cuando hablamos de tendencia estamos hablando de una diferencia observada. Eso es bien importante. Siempre que se hace estudio de tendencia en sociología por ejemplo siempre tiene que estar respaldada por una evidencia. Casi que una materialización de ese fenómeno social. La sociología lo que hace es buscar manifestaciones materiales de estructuras culturales, ideológicas. Entonces estamos hablando que tendencia para la sociología pone en evidencia la diferencia observada entre el estado anterior y el estado posterior de una realidad social. Es decir, la sociología nos propone entender la tendencia como una diferenciación en dos momentos de una realidad social. Desde allí entonces cobra relevancia el concepto de estructura social. Porque tendríamos que saber cómo esa estructura social se ha diferenciado en el tiempo. Lo primero que nos dice es que una estructura social es un conjunto de relaciones permanentes. ¿Recuerdan el suceso que permanece? Es un conjunto de relaciones permanentes que se dan entre los diferentes componentes de una sociedad. Una sociedad que se compone de individuos y de instituciones. Cuando estamos hablando de estructura social estamos hablando de la forma como esos individuos o esas instituciones establecen unas relaciones que las componen. Allí hay una definición de estructura social. que se entiende desde esa definición sociológica de tendencia ¿cómo se entiende entonces? Vuelvo y les digo la sociología nos propone evidenciar ese cambio social. La sociología nos dice que si voy a hacer un estudio sociológico del vestuario lo que estoy proponiendo allí es la forma como la sociedad pone de manifiesto todos sus cambios estructurales evidenciados en la forma como cambia el vestido. Estamos hablando de modificar una institución o unos individuos. Es decir ¿cómo veo ahora que se presenta en una sociedad un cambio ideológico a partir de su cultura material? Puede ser de la arquitectura puede ser de la moda puede ser de la gastronomía puede ser de la música. ¿Cómo se evidencia para la sociología? Hay tres dimensiones que terminan evidenciando ese cambio social. Es decir que cuando un sociólogo se sienta a mirar cómo se da ese proceso de tendencia o de cambio de tendencia en una estructura social se enfoca entre lugares. Lo primero es el entorno físico. El sociólogo puede hacer un estudio de tendencia mirando el entorno físico. ¿Cómo cambia físicamente el entorno? Entonces uno puede hacer una retrospectiva. El parque Lleras desde la década del 80 hasta el 2012 cómo ha cambiado físicamente el parque Lleras como antes era una zona residencial y ahora se ha convertido en una zona de encuentro lúdico. Cuando yo hago ese registro del cambio físico estoy allí también evidenciando cuál ha sido la tendencia que tiene esta sociedad medellinense por entender lo lúdico y lo festivo. Lo otro es la organización política. ¿Cómo se organiza una sociedad a nivel de sus estructuras políticas? Es decir, del juego de poderes. Cuando estamos hablando de política estamos hablando de la forma como se entiende el juego de poder. ¿Quién tiene poder y quién no tiene poder? Y lo tercero son los factores culturales. ¿Cómo evidenciar una tendencia en la forma como una sociedad entiende su cultura y entiende su idiosincrasia? Podríamos decir ¿qué factores culturales definen los cambios de tendencia en la gastronomía de los paisas? También podemos hacer un trabajo retrospectivo de varias décadas mirando cómo la gastronomía ha sido modificada y detrás de esa modificación hay un cambio social y obviamente una tendencia. ¿Cierto? Entonces vuelvo y les digo si hablamos de tendencia entonces hablamos de toda transformación observable en el tiempo que afecta de una manera no efímera porque si es efímera es un acontecimiento ¿Cierto? Ni provisional a la estructura o al funcionamiento de una organización colectiva dada y modificada perdón o al funcionamiento de la organización de una colectividad dada y modificada en el curso de la historia perdón un error allí de transcripción ¿Qué métodos utiliza la sociología para estudiar la tendencia? Vuelvo y juega la pregunta por el método hay dos los cuantitativos y los cualitativos los cuantitativos hablamos de números coger esa realidad social y abstraerla en matemas en números para eso existen tres métodos el experimento la encuesta y el análisis estadístico son tres formas en las cuales la sociología entiende el concepto de tendencia o más bien hace uso de esas estrategias para investigarlo y si estamos hablando del método los cualitativos ah por ejemplo el experimento es muy común en la sociología hacer experimentos con sujetos lo que nosotros conocemos vulgarmente como un reality show realmente surgió en la década del 60 en algo que se llama la escuela de Chicago que es una escuela de sociología y psicología social es decir el hecho de usted meter en una casa a unos individuos para investigar su comportamiento como naturalmente se comportan frente a una situación fueron experimentos que se hicieron en la década del 60 y en la década del 70 al final de los 80 se toman esos experimentos y ya pues los genios del neuromarketing lo vuelven a lo que se llama un reality show pero un reality show sería un ejemplo muy banal muy banal de lo que es un experimento dentro de la sociología y dentro de los métodos cualitativos tenemos los grupos de discusión que es sentar a los protagonistas de ese cambio social a que hablen opinen y reflexionen sobre ese cambio social y mirar que surge allí las entrevistas la observación sistemática y participante el análisis de contenido es decir el análisis discursivo yo puedo hacer un análisis de la música por ejemplo cuál es la música que escuchamos cómo detrás de la música como el reggaetón y de su idea de cuerpo y de estética y de erotismo lo que hay es una forma de entender esos cambios estructurales allí estoy haciendo un análisis de contenido está la triangulación los documentos gráficos y los documentos personales como la historia de vida la biografía los diarios etcétera en aras de la claridad me voy a enfocar en uno solo el de la triangulación vamos a mirar cómo haríamos un estudio de tendencia desde este método a nivel sociológico aquí voy a utilizar un ejemplo que es demasiado cliché pero ilustrativo primero tendríamos que definir qué es la triangulación cómo entendemos el método de la triangulación a qué se alude cuando hablamos de triangulación hay dos formas de entender la triangulación una desde los investigadores y otra desde los contextos esta es la definición que nos dice qué es triangulación desde los investigadores es decir consiste en el empleo de una pluralidad de observadores es decir ya no estamos hablando de un único observador de un fenómeno de un contexto sino de varios observadores ¿por qué? porque cuando usted tiene a tres cuatro investigadores que están observando el mismo objeto de estudio y que entre ellos no se comunican uno luego mira cuáles son las conclusiones a las que llegaron ellos y compara en qué elementos hay similitud y en cuáles hay diferencia esos elementos donde se encuentra similitud por eso se llama triangulación esos elementos donde se encuentra la similitud terminarían convirtiéndose en la causa real de ese fenómeno y de esa tendencia entonces allí está la triangulación de investigadores eso obviamente amplifica la calidad y la validez de esos de esa investigación y de esa observación traducción usted puede coger tres cuatro investigadores ponerlos a investigar un objeto en el estudio en la moda puede ser qué sé yo el uso de accesorios hechos por los mismos sujetos no comprados en niñas de 15 años usted puede coger ese objeto de estudio coger tres o cuatro investigadores que hagan un abordaje de ese fenómeno hacer la aproximación sacar las conclusiones y luego usted entra y compara cuáles son los elementos en común y los elementos encontrados los que encuentre en común en esas observaciones aisladas terminan siendo la causa de ese fenómeno y la otra forma de hacer la triangulación este es el ejemplo cliché del que les hablaba y la otra forma de hacer la triangulación tiene que ver ya con los contextos es decir cuando estamos hablando de método de investigación en sociología para mirar tendencia desde la triangulación tenemos que pensar que todo fenómeno se entiende desde lo ecológico lo institucional o lo cultural ¿qué significa eso? que dentro del análisis que se haga de un fenómeno usted se tiene que hacer tres preguntas básicas ¿qué define espacialmente que ese fenómeno aparezca de esa forma y no de otra? ahí estoy haciendo un análisis ecológico lo otro es lo institucional y es ¿qué de las relaciones que hay al interior de esa comunidad de ese contexto a nivel político económico legal definen que aparezca ese fenómeno y no otro? y la tercera pregunta para que haya una triangulación es por el análisis cultural ¿cuáles son los valores las normas las prácticas y las ideologías que definen a ese contexto que hacen que aparezca ese fenómeno y no otro? voy a poner entonces un ejemplo supongamos que nosotros vamos a hacer un estudio de tendencia desde la triangulación a nivel sociológico de un fenómeno que tiene que ver con el erotismo en mujeres en tres contextos diferentes tenemos Estados Unidos Japón y Medellín hago un paréntesis la foto de Medellín está adredemente pixelada no queremos que de pronto la usuaria esté aquí presente termine demandando a Inexmoda a mí no a Inexmoda entonces la pixelamos pero son tres contextos diferentes Estados Unidos Japón y Medellín ¿cómo sería la triangulación? una de dos o usted coge un solo contexto supongamos que sea Estados Unidos usted va a mirar cómo en mujeres en ese contexto ponen en evidencia ese concepto de erotismo entonces usted cogería ese fenómeno en ese contexto y cogería tres o cuatro investigadores aislados entre ellos y les preguntaría por las causas por las cuales el erotismo se presenta de esa forma esos tres o cuatro investigadores encontrarán unas causas y es usted ya el que tiene que hacer la triangulación es decir tiene que entrar a mirar similitudes y diferencias en las causas que define ese fenómeno esa es una forma o la otra forma es la triangulación de análisis colectivo que es coger tres contextos diferentes Estados Unidos Japón y Medellín y preguntarse espacialmente por qué las mujeres en Estados Unidos por qué las mujeres en Japón y por qué las mujeres en Colombia hacen uso del erotismo de esta forma la otra pregunta que usted se haría es desde las relaciones políticas económicas legales qué es lo que hace que estas mujeres en Estados Unidos en Japón y en Medellín definan el erotismo de esta forma y la tercera pregunta que usted se haría es qué de los valores las normas las prácticas sociales los elementos ideológicos hacen que las mujeres en Japón en Estados Unidos y en Medellín pongan en evidencia el erotismo de esta forma y no de otra básicamente les he mostrado desde la economía y desde la sociología cómo se entiende la tendencia y cómo se instituyen métodos a partir de los cuales se hace una investigación rigurosa esa es la palabra en la que me quiero quedar rigurosa de esa definición de tendencia ¿por qué me quiero quedar en esa palabra? porque la economía y la sociología entienden que cuando se está haciendo una investigación de carácter sociocultural todas las evidencias que supuestamente muestran tienen que ser comprobables aquí no estamos hablando ni de intuición no estamos hablando de de chispas de genialidad sino que estamos hablando de un método que dé cuenta de forma válida y confiable que defina que las conclusiones a las que yo estoy llegando sean comprobables aquí cabe entonces la pregunta ¿qué pasa con la moda? ¿cómo entiende entonces la moda el estudio de la tendencia? ¿y qué métodos propone? yo les había lanzado un interrogante al inicio de la conferencia si bien yo daba dos definiciones de la palabra tendencia y miraba como esas dos definiciones una era propia de la sociología y la otra de la economía el primer interrogante que yo lanzaba era bueno ¿y cómo entiende la moda la tendencia? hay dos formas en las cuales la entiende o la ha venido entendiendo la primera es que piensa que la tendencia es un mecanismo que regula la selección o elección de las personas cuando muchos hacen estudios de moda de tendencia creen que estudiar tendencia es mirar como la gente elige o selecciona ciertos signos estéticos eso sirve como un estudio consumidor pero no sirve como estudio de tendencia además porque recuerden algo cuando estamos hablando de tendencia estamos hablando de fenómenos colectivos no individuales y la segunda definición es que la tendencia hablaría de un agrupamiento de unos signos estéticos por eso es que los informes de tendencia se preocupan tanto de cuáles son los colores que se van a utilizar cuáles son las texturas que se van a utilizar los materiales los accesorios los encajes etcétera etcétera porque son signos estéticos que definen las formas como se materializan los cambios de una época si yo hago un análisis retrospectivo de los diferentes tipos de estampado que existen en las prendas femeninas yo hablo de unos signos que supuestamente hablarían de la materialización de esos cambios de época me parece que esta definición de tendencia va un poco más en la vía de lo sociológico creo que por ahí creo que hay una luz cierto que puede direccionar un buen estudio de tendencia ahora bien ¿qué se observa y cómo se observa? hace creo que ya va a ser un año tuve el agrado de estar compartiendo un espacio con dos profesores del Instituto Europeo de Diseño que vinieron a dar una conferencia una sobre Strip Vision sobre vitrinismo y la otra sobre Cool Hunter y en este diálogo con estos dos docentes de un instituto que ya lleva mucho tiempo estudiando tendencia yo le hacía la pregunta por el método es una pregunta que siempre me ha asistido ¿cuál es el método que un Cool Hunter debe de establecer? es decir uno puede hacer Cool Hunter uno puede decirse a sí mismo un cazador de tendencias sin hacer etnografía y la respuesta radical fue no si usted se quiere formar como un cazador de tendencias usted lo primero que tiene que saber hacer y hacerlo muy bien es hacer etnografía y lo segundo es hacer etnografía virtual o nat grafía que llaman es decir ahí hay una pregunta por el método no se puede hacer estudio de tendencias si usted no maneja un método en moda que se estudia así como decíamos que en sociología se estudia la estructura física la organización política y los factores culturales son las tres vías que sirven para evidenciar esa tendencia en sociología que se estudia en moda en moda primero los análisis demográficos para usted hacer un estudio de tendencia en moda necesariamente tiene que hacer análisis demográfico con el método riguroso que lo demanda un análisis pictográfico también hacer análisis de los aspectos políticos y económicos hacer análisis de los cambios en el medio ambiente quien lo creyera pero en moda es necesario hacer un análisis del establecimiento del gobierno en un contexto cómo se gobierna cuál es la estructura política porque eso define de forma radical la tendencia y de cambios en la sociedad y en la tecnología si usted no hace un recorrido por estos lugares le aseguro que su estudio de tendencia está errado ¿cierto? entonces tenemos unas unas puertas que hay que tocar para hacer un estudio de tendencia riguroso y también un método ¿qué es lo que uno ve? ¿cómo se observa muchas veces? ¿cierto? ¿cómo es que alguien que hace estudio de tendencia de la moda cuando uno utiliza la etnografía cuando uno utiliza la etnografía virtual cuando uno utiliza ningún método riguroso hace uso de tres la percepción sensible que es lo que se conoce como intuición la síntesis que es lo que se conoce como ese resumen de los alfabetos visuales que son muy propios de las academias lo digo con conocimiento de causa porque afortunadamente soy docente en la colegiatura colombiana de diseño y en la UPB y entiendo cuál es el peso y cuál es la función de un alfabeto visual y de la comparación de referentes el problema radica en que cuando usted hace esa percepción sensible esa síntesis del alfabeto visual y esa comparación de referentes lo único que usted está haciendo es encontrando unos signos pero usted no entiende por qué es que aparecen esos signos usted puede hacer un mapeo muy amplio de referentes en lo que tiene que ver con color cuáles son los colores más representativos en esos referentes que estoy comparando usted hace el listado pero si usted no entiende el por qué aparece ese color y no otro como un signo estético ahí no hay un estudio de tendencia riguroso hace poco tuve el placer y el privilegio de ser invitado por Inexmoda de hacer un trabajo de acompañamiento y asesoría en el próximo informe de tendencias que va a salir estuve con ellos fue un trabajo muy interesante muy fructífero y con lo cual me siento entenamente agradecido porque pude mirar de primera mano cómo es que Inexmoda construye ese informe de tendencias para hacer ese informe de tendencias se tomaron tres referentes se partió de tres referentes WGCN el informe de Nelly Roddy y el informe de Style Site Trend miramos los tres hicimos una aproximación a cómo estos tres informes abordan el concepto de tendencia cómo lo entienden cómo lo evidencian ¿cierto? ¿y qué nos encontramos allí? ¿o qué me encontré allí? sobre todo ese asunto del método bueno esta es una definición que les iba a dar de macro tendencia y de micro tendencia pero enseguida volvemos sobre ella ¿qué me encontré? encontramos lo siguiente una cosa es uno estar parado desde la economía de la sociología haciendo un estudio de algo que se llama tendencia como objeto de estudio el concepto de tendencia como les dije en un principio surge de la economía es propio de la economía la economía fue el que se la inventó luego la sociología lo asume pero tanto la economía como la sociología tienen sus propios métodos para acceder al estudio de la tendencia es decir pueden englobar ese objeto de estudio de su totalidad porque ellos la perfilan conceptualmente y ellos tienen sus propios métodos ahora bien cuando hablamos de la moda entendemos que la tendencia como objeto de estudio escapa en la mayoría de las veces la posibilidad de ser abordada ¿dónde ubicaríamos no tengo ¿dónde ubicaríamos esos tres informes? los ubicaríamos aquí en este pequeño segmento ¿por qué? por una razón sencilla porque cuando se hace estudio de tendencia desde la moda la moda como disciplina la moda como saber no tiene un método que le sea propio para investigar el concepto de tendencia si lo tiene es el que les dije ahorita la intuición la síntesis y la comparación de referentes pero cuando uno hace uso de esos tres métodos uno solamente puede explorar la tendencia de esta lógica y todo ese objeto de estudio toda esa dimensión fenomenológica escapa ¿qué le toca entonces a la moda? recurrir a métodos que son ajenos a su saber a la economía no le toca recurrir a otros saberes para establecer un método en el estudio de tendencias a la sociología tampoco un sociólogo no le tiene que preguntar a un antropólogo ¿cómo hago para estudiar la tendencia de esto? lo hace el sociólogo al diseño de modas al diseño de vestuario sí le toca recurrir a ese saber exógeno es saber que está por fuera es decir le toca recurrir a la antropología a la sociología a la psicología a la economía a la historia le toca decirle venga por favor necesito que usted me preste un andamiaje conceptual y necesito que usted me preste unas estrategias investigativas para poder acceder a ese objeto de estudio entonces cuando uno mira estos informes de tendencia estos tres informes de tendencia los podemos ubicar de este lado porque son informes de tendencia pensados para el sector de la moda pero lo primero que nos encontramos vuelvo y repito es que ese sector ese sector de la moda no tiene un método propio siempre le toca recurrir a otro saber y aún así ese objeto de estudio hay un gran porcentaje que queda por fuera entonces vemos informes de tendencias muy bellos muy interesantes porque recopilan de forma rigulosa esos signos estéticos pero nunca nos dicen el por qué nunca nos dicen por qué se transforma la sociedad de esa forma y se materializa esa transformación social con esas lógicas cuando uno mira esos informes de tendencia nunca hay una pregunta por la causa si uno entiende la causa uno si puede hacer visión en perspectiva porque cuando uno entiende la causa de un fenómeno puede intuir o hipotetizar sacar una hipótesis de lo que va a hacer más adelante o la dirección que va a tomar más adelante esa modificación cultural cuando usted solamente se queda en la simple amalgama de signos estéticos de recopilar esos signos estéticos sin encontrar el por qué usted nunca va a saber qué es lo que va a pasar con ese signo más adelante y ese es un pecado que no puede cometer alguien que hace estudio de tendencia para terminar también quiero hacer una crítica a las ciencias sociales las ciencias sociales también lo digo por experiencia propia nosotros los que hacemos ciencias sociales humanas también tenemos una dificultad enorme a la hora de entender la tendencia en la moda en el vestuario en la arquitectura en el diseño gráfico y en el diseño industrial y es que nosotros no entendemos que detrás de esos diseños para que realmente pongan en evidencia procesos culturales y sociales se tiene que tener muy claro cuál fue el proceso creativo es decir diseñar implica todo un proceso creativo implica escoger unos materiales hacer unos prototipos pensar la forma pensar el cuerpo el vestuario la moda es una reflexión sobre el cuerpo es una reflexión material sobre el cuerpo biomecánica antropométrica funcional comunicativa productiva la realización de una prenda tiene todo un proceso creativo que cuando un científico social se acerca a este producto desconoce todo ese proceso y simplemente mira la terminación del producto ya lo valoriza y le da casi que las explicaciones de por qué se usa pero nunca aparece una indagación por el proceso creativo yo creo que esa es la ventaja que tiene el diseñador frente a los saberes de la ciencia social y humana como conoce a profundidad y desde adentro el proceso creativo del diseño entiende muy bien por qué es que se escogieron unos materiales y no otros y cómo esos materiales hablan de forma categórica de cambios sociales y culturales que se dan en una sociedad esa sería entonces una de las dificultades que tendrían las ciencias sociales y humanas al entender la tendencia vista desde la óptica de la moda y el vestuario básicamente lo que quería traerles a colación el día de hoy voy a terminar acá la charla para darle paso a las preguntas básicamente lo que quería traer a colación era lo siguiente si uno se dice analista de tendencias si uno se nombra a sí mismo como cazador de tendencias lo primero a lo cual uno tiene que aludir es al método necesariamente se le exige que su método y su estrategia investigativa sea lo suficientemente clara y elocuente porque cualquier afirmación que usted haga tiene que evidenciarla y solamente cuando usted utiliza un método riguroso es que la evidencia le da elementos suficientes criterios suficientes para usted decir por qué ese signo estético tiene el valor que tiene en la sociedad y ese es un elemento muy importante me parece bellísima esta frase con Chanel dice la moda reivindica el derecho individual de valorizar lo efímero porque la tendencia se convirtió en un concepto de moda en la moda precisamente porque la moda habla de lo efímero y lo transitivo del cuerpo lo maravilloso de la moda es que nos muestra que eso que se llama identidad es un asunto de ponerse y quitarse todos los días y que todos los cambios que se dan en el mundo de la moda realmente están apuntando a ese concepto de identidad que tenemos tanto individual como colectivo lo que a muchos le atemoriza por eso es que la moda no por eso es que la moda no le funciona a muchos como objeto de estudio o la ven de forma desdeñable como diría Oscar Wilde una frase que yo siempre voy a repetir toda la vida superficial es aquel que no entiende la importancia de lo superficial es bellísima esa frase porque esa frase pone en evidencia la actitud que mucha gente tiene frente a lo transitivo de la identidad frente a lo transitivo de la estructura social la moda reivindica esa característica efímera de los procesos sociales culturales que van en pos de construir identidad pero el hecho de uno estar mirando un fenómeno que habla de lo superficial no significa que el objeto de estudio la estrategia de estudio o la actitud que yo tenga para estudiar esa superficialidad también sea igualmente superficial le quiero dar las gracias nuevamente a Inexmoa por invitarme a este pabellón del conocimiento y reitero sobre todo mi gratitud con todo el cariño y la apreciación de ustedes por estar acá presentes por acompañarnos en el pabellón del conocimiento e insisto por tener la actitud y la sensibilidad para escucharme muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias a carlos mario cano docente de la universidad pontificia bolivariana en Inexmoda y en la universidad pontificia bolivariana estamos comprometidos con el medio ambiente te invitamos a descargar las memorias del pabellón del conocimiento en las páginas www.colombiatex.com upv.edu.co e inexmoda.org en un momento daremos paso a la última conferencia de esta segunda jornada del pabellón del conocimiento con la ponencia a cargo de Catalina Marín reconocida de la reconocida firma internacional WGSN de la misma Gracias.